Gracias, muy buenas tardes amigos de su revista Vida y Éxito. En este día me acompaña doña Mónica Ruiz, ella es experta en comunicación e imagen, es periodista y también es abogada. Muy buenas tardes Mónica, ¿cómo está? Muy buenas tardes Angie, gracias por la oportunidad de compartir este espacio con los seguidores de la connotada revista Vida y Éxito. Gracias, Mónica, bueno, hoy queremos hablar de un tema muy importante y de que está en boga en este momento por toda la crisis o crisis que se hayan generado a nivel de comunicación e instituciones o empresas privadas y es el tema de la vocería o los voceros. Pues en estos momentos tan convulsos que hemos vivido a raíz de la pandemia, pues se ha dejado más en evidencia la importancia de contar con voceros dentro de la institución que puedan gestionar los diversos temas de crisis que se están generando prácticamente día con día. Entonces Mónica, muchísimas gracias por darnos detalles de este tema tan importante. Comencemos, Mónica, tal vez por hablar de qué es un vocero y cuál es su importancia, cuáles son sobre todo sus funciones. Así es Angie, el vocero es el rostro y la voz oficial de una empresa y realmente tiene una gran relevancia en el tanto el vocero es quien representa a la empresa en muy diversos espacios. No solo en temas negativos como de crisis, pero también en temas positivos como lanzamientos, nuevas políticas, renovaciones a nivel de, por ejemplo, incluso de imagen. Y esa persona, si es una persona que ha sido entrenada adecuadamente y tiene las destrezas en comunicación adecuadas, puede generar una imagen muy favorable y muy positiva para la empresa o la entidad. Entonces no es un rol accesorio, al contrario, cuando llevamos a cabo la designación de un vocero, tenemos que tomar en cuenta que sobre las espaldas de esta persona viene en juego la imagen y la reputación de su representado. Entonces, tenerlo es un acierto. Un acierto para que también en situaciones difíciles esa persona blinde a la empresa. ¿Cómo? Saliendo a dar la cara con un mensaje tranquilizador, con un mensaje que diga estamos en control de lo ocurrido, vamos a tomar determinadas acciones para salir adelante o para mejorar esta situación que acaba de ocurrir. Entonces es importante que en esos momentos donde está en juego la imagen o la gestión reputacional de una empresa se dé adecuadamente a través de una persona que tenga una serie de características que tal vez vamos a ir conversando sobre eso. Perfecto. Y Mónica, es que es una crisis puede ocurrir en cualquier momento, ¿verdad? Bueno, lo hemos vivido con todo esto del COVID prácticamente pues nos tomó por sorpresa, ¿verdad? Entonces es muy importante que aunque estemos relativamente en calma, la empresa pueda o la institución pueda tener ya mapeados esos voceros, ¿verdad? Así es. Lo ideal es que en tiempos de calma tengamos en la empresa una política de comunicación que nos permita identificar los voceros adecuados y también cuáles son los riesgos. Mónica, ahora, ¿quién puede ser vocero? Es un tema de jerarquía, es decir, solo un gerente o un presidente ejecutivo, por ejemplo, puede ser vocero o incluso es recomendable tener más de un vocero de acuerdo a, no sé, a diversas áreas, en diversos departamentos, por ejemplo, ¿qué nos recomienda? Lo cierto del caso es que la jerarquía no debe ser una limitante. Puede ser que coincida que el gerente general o el presidente tenga las cualidades para ser vocero, pero no necesariamente se va a dar. Entonces, yo creo que hay que tener mente abierta y sobre todo a veces dejar los egos a un lado y pensar que por el bien de la empresa tenemos que dar espacio a que ese vocero sea una persona que tenga las cualidades de comunicación adecuadas, que sea una persona que se desenvolva bien en cámara, que no le tenga miedo, obviamente, a hablar en cámara, que sea una persona que hable de forma clara, concisa, que además conozca de los medios de comunicación, sea accesible y sea flexible. Entonces, si vemos todas estas cosas y vemos que la persona, aunque jerárquicamente cumpla, no reúne estos requisitos, es mejor buscar a alguien más. Mónica, la responsabilidad que tiene sobre sí un vocero es mucha. No sé, tal vez podemos dar, qué sé yo, como una especie de ejemplo, ¿verdad? De cómo un buen vocero puede llevar a buen término una crisis o incluso generar una crisis, ¿verdad? Toda crisis es una oportunidad. Y desde mi experiencia, fui periodista muchos años y periodista de investigación, yo iba a tocar puertas y iba a exigir respuestas de algunos funcionarios y a veces de algunas empresas. Y lo que veía en ese momento era una actitud totalmente reactiva. Había miedo, pero había también una negativa. Y eso lo que hace es deteriorar y afectar más, digamos, el hecho que se está ventilando públicamente. Yo creo que esas barreras hay que superarlas y el vocero tiene que ser flexible y estar accesible. Siempre hay una posibilidad de dar un mensaje, de dar un mensaje positivo, porque siempre las empresas tienen muchas cosas buenas que hacer. Entonces, bajo esa línea, no enfocarnos en lo negativo, sino que el vocero pueda aprovechar esa oportunidad para contar lo bueno que están haciendo. Yo digo que no hay que responder a preguntas, sino que el vocero debe estar capacitado para sembrar mensajes. Está bien, el periodista viene y me hace una consulta, pero yo tengo que ir más allá y decirle, bueno, hemos tomado ciertas acciones, activamos protocolos, tenemos estas políticas y todo eso encaminado a ser una mejor empresa, a que esta situación nunca más vuelva a ocurrir. Si esa persona, ese vocero se pone molesto, se saca, se sale de control, lo que hace es aumentar la tensión, puede generar y desembocar otras noticias que al final de cuentas lo que hacen es decir, nos cerraron las puertas, no nos quisieron hablar, hemos llamado telefónicamente y nunca nos atendieron. Entonces, cuando el vocero simplemente prefiere cerrar las puertas, lo que hace es dejar espacio para que sean otros los que opinen. Y entonces, la voz de la empresa se ve nula, no existe, no se dio. Ok. Mónica, ahora que mencionabas el tema de los mensajes, bueno, un vocero puede ser muy bueno y con la práctica él mismo ir generando esos mensajes, pero también la empresa y la institución deben tener muy claro cuáles son esos mensajes claves, ¿verdad? También entonces, cómo ir identificando esos mensajes claves para que el vocero o los voceros tengan muy claro qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo, ¿verdad? Es decir, es un trabajo del vocero, sí, pero también del departamento de comunicación, por ejemplo, y tener muy claro esos mensajes. Así es. El vocero, lo más importante es que nunca va a improvisar. Eso debe ser una de las políticas empresariales de comunicación. Bueno, el vocero nunca va a mentir, el vocero nunca va a improvisar, el vocero se va a limitar a un guión que va a tener sus talking points y algunas aristas, pero vamos a mantenernos sobre esta línea. Y eso no solo lo elabora él personalmente, también con su estilo propio de comunicar, sino tiene que tener un equipo que le acompañe y un equipo que entienda también de comunicación, que pueda identificar en un tema cuáles son los aspectos más relevantes y más importantes. El comité de crisis, el famoso comité de crisis, el manual de crisis, eso, bueno, en el papel se tiene que plasmar, pero también hay que activarlo y entrenar y etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué papel también juega ese comité de crisis para que a la hora de que el vocero tiene que ir a dar esa declaración e ir a dar la cara, ¿verdad? En medio de una situación compleja, puede hacerlo de la mejor manera y se puedan tomar las mejores decisiones? O sea, ¿qué papel también juega en todo esto ese comité de crisis que hay que tener también muy bien conformado? Exactamente, el comité de crisis es un comité interdisciplinario. Es importante que tenga gente de comunicación porque es las personas que van a llevar la voz cantante en cuanto a los mensajes, pero también debe haber, por ejemplo, personas técnicas para abordar las dudas que se dan en esa materia. Por otro lado, tenemos la parte legal, los asesores legales siempre a nivel de empresa van a ser importantes y hay que buscar con la parte legal una... negociar, porque a veces la parte legal prefiere ser más hermético pensando en proteger a la empresa de eventuales empresas empresarias, por la comunicación que se den. Pero en este caso, también desde mi óptica de abogada, siempre trato de lidiar con la parte legal y decirles, bueno, tenemos que tener un margen de acción porque la empresa no puede simplemente guardar silencio. Es importante dar la cara y mostrar lo bueno que se está haciendo para tratar de solventar, por ejemplo, una crisis. Así que hay que buscar un entendimiento. Si no actuamos rápido, lo que hacemos es permitir que una situación crezca, afecte nuestra reputación y tal vez innecesariamente si hubiéramos actuado más rápido. Mónica, todavía en estos momentos, como hablábamos, tan convulsos, tan complejos, tan llenos de incertidumbre, ¿verdad? Hay instituciones o empresas que no cuentan con voceros, porque uno pensaría que es como extraño, ¿verdad? Como que eso ya no ocurre, pero no sé si en tu experiencia has podido ver y sobre todo en los últimos meses y esto es así. Es decir, si hay empresas o instituciones que no están invirtiendo o no han identificado bien la importancia de contar con estos voceros. Cada vez menos Angie, pero sí se da. Desgraciadamente, se piensa que la vocería y la comunicación en general es un accesorio de las empresas. Y realmente la comunicación es una herramienta muy poderosa. Si las empresas se dieran cuenta de lo poderosa que es la comunicación, creo que le pondrían un poco más de atención. Y sobre todo en la parte de los voceros, creo que muchas veces se identifican, pero no se les da la preparación adecuada. Dar la cara no es fácil. Enfrentar a los medios no es fácil. Siempre puede haber aristas y situaciones que cambien de un momento a otro el enfoque de la noticia o pueden surgir elementos nuevos que cambien totalmente los titulares y eso se da por la comunicación. Entonces, no es algo que se haga al azar, es algo que tiene que trabajarse. Yo creo que es importante que se invierta en este tema. Es una inversión que es positiva y es necesaria. Vemos, por ejemplo, recuerdo el caso no hace mucho de TACA, donde el presidente de la junta directiva estaba hablándole a los colaboradores y en parte de su mensaje dijo, bueno, es que tenemos que tomar medidas porque estamos quebrados. Bueno, inmediatamente se viralizó ese video donde en esa parte este personero decía que TACA estaba quebrada. Y bueno, imagínese, TACA, una aerolínea, sobre todo aquí en Centroamérica, tan importante. Todo el mundo empezó a reaccionar como TACA quebrada. Y bueno, eso ameritó que tuvieran luego que dar una disculpa pública o una aclaración donde él mencionó que había usado la palabra quebrada de una manera muy coloquial. Cuando nos damos cuenta de lo sensible que puede ser una palabra, incluso un gesto, vemos el riesgo que corre el vocero en cada aparición pública. Mónica, bueno, hablando de toda esa inversión tan importante que las empresas deben hacer constantemente para poder tener a sus voceros seleccionados y muy bien entrenados, quizá nos pueda comentar, Mónica, de un taller que usted está elaborando para los próximos días, qué fechas, en qué consiste y sobre todo, pues, qué conocimientos van a adquirir todas esas personas que quieren entrenarse en lo que es vocerías. Gracias, Angie. Así es. Para la próxima semana, los días 24, 25, 26 de noviembre, estaremos realizando un taller de vocería empresarial, el taller es online, y este taller lo que pretende es precisamente dotar a los voceros y a sus equipos de herramientas y técnicas adecuadas para elaborar un buen mensaje y para desenvolverse adecuadamente ante los medios de comunicación. Hay formatos periodísticos diferentes y el vocero tiene que conocerlos porque no es lo mismo una entrevista en televisión que una entrevista en radio o en prensa escrita. ¿Qué beneficios y qué ventajas me da cada una, por ejemplo? ¿Cómo responder a preguntas difíciles? Hay técnicas que nos permiten sobrellevar preguntas donde tal vez no sé la respuesta, tal vez el tema no me favorece y necesito más bien darle un giro, ¿cómo abordar un periodista que tal vez se ponga un poco hostil? Estas son algunas de las cosas que abarcaremos, por supuesto, qué características tiene que tener el mensaje, el lenguaje no verbal y el lenguaje oral, es decir, la síntesis, el hablar de manera positiva, son aspectos que después del taller lo que pretenden es que ese vocero tenga una mejor experiencia y proyecte una mejor imagen en los diferentes públicos de su empresa. El taller al ser online nos permite romper las fronteras y que personas de diferentes latitudes puedan participar, así que yo les voy a dejar un número de WhatsApp para que puedan contactarnos, el 8710-2525, que sería el 506-8710-2525, por esa vía nos pueden contactar y en Instagram estamos en imagen y comunicación. Mónica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, pues en otro momento sin duda vamos a estar abordando otros temas de lo que es comunicación estratégica y demás. Gracias Angie, a usted, a Vida y Éxito por el Espacio y todo sea por el crecimiento de las empresas y para que se desenvuelvan cada vez de una mejor manera. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros, muy buenas. Muy buenas tardes.